¡Charlita! ¡Qué guapa! ¡Oye, la torre! Sí, encontré el vestido adecuado para mí. Mira, resalta mi figura. Sí, te ves súper bien. Yo creo que tú estás en una de las favoritas para ganar, ¿sí sabes? Ay, no sé, pero realmente espero esta vez poderme llevar la corona. Yo creo que la última vez se la ganó Yes, y ahora me toca a mí. Sí, hay que ver, hay que ver. Pero bueno, tú ya tienes tu vestido. Yo ya tengo mi vestido y están hermosísimos los vestidos. Pero, ¿y Tete? Eso me estaba preguntando. ¿Dónde está Tete? Tenemos que irnos y no te vemos con ningún vestido. Oye, es que lo que pasa es que... A ver, dinos la verdad. Confía en nosotras. ¿Qué pasó? No, no, la verdad es que estoy amargada porque no puedo usar tacos y van a ponerme unos zancos. Eso, eso pasa. Escúchame, entonces tú vas a estar de hora loca. Sí, más o menos, sí. Vas a hacer la garota en tal caso. Vas a hacer la de los zancos. Voy a salir sin zapatos y ahí me va a poner zancos. Sí, Laila. No, estoy amargadísima, te lo juro. Yo no quiero saber nada de mi combate. ¿Te quieres retirar, Tetita? No, no voy a retirar de mi combate. Voy a hablar con Tía Rocío, con Pili, con todo el mundo así, pase lo que pase. Bueno, no quiero hacer nada. La rebeldía de Tía, ¿por los tacones nada más, Tetita? Sí, por los zancos, porque no son ni siquiera tacones. Va a hacer cinta pegada y voy a salir sin zapatos en el opening y ahí me va a poner unos zancos. Me te lo juro, ya no quiero saber nada de mi combate. Realmente el vestido está súper bonito, pero cuando uno no está de humor, yo he pasado por eso, no te sientes con nada bien. O sea que sí comprendo esa situación, pero bueno, le gusta o no, creo que tiene que participar. Creo que algo para desestresarse, ella suele sacarse las espinas. Bueno, ya estamos tranquilas, más serenas, ya hemos conseguido el vestido, Cara ha conseguido su vestido, Teté y yo. ¿Qué tal tu vestido? Ay, me encanta, me siento como la cenicienta, pero en versión sirena. Uy, yo también. Yo me siento feliz porque he conseguido un descote en mi espalda. ¿Y tú? Increíble, casi parecido al tuyo, como... Sí, yo creo que está full similar, las dos tenemos nuestro lado sexy que es la espalda. Hasta para esto las lightelates se ponen de acuerdo. Es que quizás no nos favorece mucho la parte de adelante, entonces tenemos que buscar el lado bueno. Ahí arriba y yo abajo. Bueno, por suerte soy completa. No, no entiendo. Bueno chicos, esto fue Lightelate. Esto fue Carletrella.